Música Vamos a empezar ya, ¿eh? Bueno, bienvenidos todos, espero que hayáis disfrutado de unas merecidas vocaciones y como veis aquí iniciamos el nuevo curso intentándolo hacer con fuerza. Antes de nada sí quería hacer un breve recordatorio porque en agosto nos ha fallecido una persona muy querida de la organización, la vicepresidenta del capítulo español del Club de Roma, Teresa Ventizábal. Teresa era la besa, era doctora en física científica, fue la vicepresidenta del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, recibió también en su día un premio de mujeres borguesistas. Fue ponente en el año 2015, aquí mismo en este foro, con una conferencia sobre sostenibilidad. Entonces, bueno, pues que paz descanse y doy a un nuevo Teresa. Entonces, yendo al tema de la conferencia de hoy, no voy a adentrar mucho en la temática porque ya el ponente se mete nada, pero bueno, ya sabéis que el Club de Roma, sobre todo para algunos que son nuevos también, el Club de Roma se creó en el año 68 y en los años 70 encargó un informe al NIT, al MIT, al Instituto Tecnológico de las Artuses, un informe que dio a luz el año 72 y señaló los límites del crecimiento. Y bueno, lo hicieron los científicos del MIT, y fue un auténtico en su día, Alta Buenazo, creo... Bueno, fue yo que en su día un auténtico, Alta Buenazo, los llamaron incluso profetas de la apocalisis, etcétera, todas las cosas, pero bueno, tuvo un fondo auténtico berseller, que se tradujo a más de 30 idiomas, se tradujo a más de 30 idiomas de ejemplares, y se hacía un análisis a 100 años, ahora estamos a los 50 justo, del año 72, en que se emitió el informe, y bueno, bien recordar el tema, y sobre todo, viéndolo desde la perspectiva actual, y es un poco lo que nos va a hacer el ponente. Entonces nosotros, siguiendo un poco también la tónica de nuestros padres pioneros, por llamarlos así, pues también tenemos hoy a nuestro experto, y entonces, bueno, está aquí hoy con nosotros Felipe Sarano, Felipe es catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, tiene un montón de publicaciones, cerca de 90, entre libros, artículos, colaboraciones, ha dirigido infinidad de tesis, de máster, de doctorado, ha colaborado con las Cortes Españolas, con el Parlamento Vasco, en temas de interés económico, ha dirigido el, vamos, la cátedra de Economía de la Universidad, ha estado, es experto del centro económico social, etc. Entonces, bueno, tenéis un breve resumen de su currículum en la comunicatoria, pero bueno, creemos que es la persona adecuada para que nos ponga en contexto con este tema. Y luego, por recordaros a todos, perdonad que alguno te doy la falta, luego, por recordaros a todos la mecánica que aquí seguimos, lo que solemos hacer ahora es la charla, posiblemente tres cuartos de hora, una hora al máximo, luego comemos y luego, pues, habrá un interesante debate. Al final, como hay mucha gente que no se vea comer, al final de la charla os diré lo que tenemos previsto para las próximas conferencias. Y sí, también os diría a muchos que hoy nos quedáis a comer y al debate, que lo del debate es muy interesante. Luego lo sabemos cuando el ponente se vea, en este caso se deja tarde, graba, porque lo subimos a la página web y cualquiera lo puede ver tranquilamente en su casa. Pero vivirlo en vivo y en directo y poderle exprimir, si se deja el ponente, pues, suele ser, suele ser muy interesante. Entonces, que os animo, ya que no podéis, pero que a la futuro, a que si podéis, os quedéis también más que a comer, que desde luego es necesario siempre hacerlo, pero sobre todo al debate siguiente. Y ya sin más, y agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a Felipe, que ha tenido bien el dedicado un tiempo en prepararlo y en estar hoy dispuesto aquí a que le exprimamos lo que podamos, pues, muchas gracias a todos y desde luego. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es una invitación que me ha obligado, yo, no conocía el informe de Victoria Roma, pero lo había estudiado desde una perspectiva teórica. Y que le he hecho referencia a cómo se creó una polémica entre los redactores del informe y la profesión académica cuando el informe sale. Y nunca me había detenido a estudiar o a mirar cómo habían evolucionado los datos. Sí recuerdo que el año pasado en Berlín, escuché a un profesor de la Universidad de Harvard hablar de los datos y salí asustado y pensé que es que era un hombre geografico. Pero no, no era un hombre geografico que tenía mucho tiempo. De hecho, cuando ahora, para preparar esta charla, he tenido que bajar de la teoría a la teoría. Cuando he tenido que bajar de la teoría a los datos, pues, digamos que no andaban tan despistados los redactores del informe original del Plútero. En eso es lo que voy a intentar presentar. Digamos que si les cuento la película, empezando por el final, digamos que yo diría que los, insisto, los redactores del informe, si bien no dieron con el camino a través de cuál se iba a producir el límite del crecimiento, sí dieron con el problema central, y es que podemos estar en las puertas del límite del crecimiento. Bien, grosso modo, el informe, hay dos informes. Es el informe que se hace, el informe original que data del año 1972 y 20 años después sacan un segundo informe, que es en el año 1992, en el que actualiza las conclusiones que habían alcanzado en el primer informe y dan respuesta a algunas de las críticas que durante todos esos años han recibido por parte, fundamentalmente, de economistas, que fueron en principio el sector más crítico. ¿En qué se basan estos informes? No voy a detenerme de explicarles, doy por supuesto que ustedes lo conocen, pero grosso modo, el informe del Club de Roma, lo que se conoce del 72 y el del 92, es un modelo de dinámica de sistemas que descansa en tres pilares. Hay un conjunto de variables, las más significativas son las variables de población y que si lo llevamos al terreno de la economía diríamos que sería la demanda. Y las segundas variables son los recursos naturales. Realmente lo que los redactores del informe del Club de Roma están proponiendo en aquellos momentos frente a la tradición de la investigación económica es que vivimos en un mundo en el cual hay que tener en cuenta que necesitamos recursos naturales y ¿quién? pues las dos variables que ellos manejan son por un lado los recursos naturales y en segundo lugar la demografía. El segundo bloque en el que descansa este modelo de dinámica de sistemas es en una afirmación que es la que más crítica o la que más polémica genera en su momento. Lo que los redactores del informe vienen a decir en última instancia es lo siguiente. En un mundo finito los recursos no pueden ser infinitos. Es cierto que los recursos podemos cambiarlos, los límites los podemos modificar con el cambio técnico pero en algún momento van a aparecer. En algún momento vienen a decir grosso modo la humanidad se enfrentará al límite de los recursos no renovables y como sigamos contaminando de esta manera acabaremos también afectando a la biodiversidad. Es el segundo bloque. En un mundo ilimitado no puede haber recursos ilimitados. Y el tercer bloque o la tercera pieza del modelo es que los efectos tardan tiempo en observarse. Es decir, desde que comenzamos a tomar una decisión o a tomar una serie de decisiones hasta que apreciamos los efectos eso tarda tiempo. De hecho después veremos cuando les explique el problema del cambio climático como realmente vamos a llegar al grado y medio no porque lo que vamos a contaminar de aquí al año 30 sino por lo que ya hemos contaminado. Los efectos los estamos comenzando a ver. Bien, esta es otra de la tercera pieza sobre la que descansa el informe del mundo de la tercera. Estas piezas que es algo así como la columna vertebral del informe lo que los redactores hacen es distintos escenarios. No hacen proyecciones ni hacen predicciones. No dicen que en tal fecha la humanidad llegará al final. Sencillamente dicen que dependiendo del valor que demos a las variables que forman parte de nuestro modelo podemos movernos en un escenario o en otro. Y el escenario que ellos consideran en su momento más probable es un escenario en el cual aparecen los límites del crecimiento. De hecho el informe dice literalmente que el informe del 72. Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Esta es en esencia la tesis que decide en el año 72. Esta tesis es la que genera mucha polémica. Sobre todo la polémica se centra en la segunda pieza. Es decir, realmente en un mundo finito, aceptando que en un mundo finito los recursos necesariamente son finitos y que por lo tanto tenemos límites. Lo que los economistas vienen a defender durante esos 20 años hasta que se publica el segundo informe es que se pueden gestionar. Es decir, podemos recombinar los recursos naturales y desplazar en el tiempo los límites. Y en el informe del 92 ellos lo que vienen a decir, los factores originales, sí, sí, los límites son dinámicos, o sea, aceptamos la crítica, son dinámicos, pero aparecerán. Más tarde que pronto aparecerán. Bien, estaban confundidos qué es lo que ha pasado desde que se publica el informe original. Bueno, pues lo que ha pasado es eso. La población. Pues cuando se publica el informe original, la población del planeta en el año 1973 era de 3.930.000. Hoy la población en el año 2020 ha llegado a 7.790 millones de personas. Es decir, prácticamente la hemos doblado. Y las previsiones que en estos momentos existen es que para finales del siglo llegaremos a los 10.000 millones de personas. Es cierto que la tasa de crecimiento se ha ralentizado. Ya no crece la población a la velocidad que ha venido creciendo durante estos años. Pero aún así, por la inercia, llegaremos a los 10.000 millones. Claro, para darte comer a toda esta gente, necesariamente hemos tenido que aumentar las tierras de cultivo. Ahí lo ven. Prácticamente la tierra en la cual vivimos, que en la parte final ya es pequeñísima. Lo demás hemos tenido que ir aumentando la tierra de pastos y la tierra para cultivar la ralentía. La población ha ido aumentando y obligatoriamente hemos tenido que ir dedicando a más parte de los recursos terrestres a crear alimento. Pero no solamente la población ha ido creciendo, sino que es que además lo que cada uno comemos o la cantidad de bienes y servicios a la que tenemos acceso cada uno de los individuos de la población también ha ido aumentando. Este es el indicador del producto interior bruto. Cuando se escribe el informe, estamos prácticamente aquí, en esta época, en el año 1973, el PIB per cápita mundial es de 5.952 dólares en precios constantes. Evidentemente, en los Estados Unidos, Canadá o Europa del Este tenemos un PIB infinitamente superior. Pero incluso hoy el PIB se ha doblado, el PIB per cápita. Luego, somos más población. Además, el acceso a la cantidad de bienes y servicios es mayor por unidad. Es decir, estamos expandiendo de manera dramática la necesidad de utilizar recursos naturales. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que esto comienza a tener francesa. Y comenzamos a ver los límites. Voy a presentarles dos indicadores de los límites. Pueden presentarse a los. Sobre uno volveré con más detenimiento. Este es un indicador del Living Planet Fitness que elabora. Es un indicador que elabora el Fondo Mundial para la Naturaleza. En sus siglas, en inglés, es WWW. Es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Este índice que se empieza a elaborar hacia el año 1970 y tantos, lo que hace es, sigue 20.000 mamíferos vertebrados. Y lo que trata de ver es cómo va evolucionando la población. Es un índice y como todo índice hay especies que pueden estar creciendo, especies que pueden estar desapareciendo. Pero quédense con la idea. La diversidad está disminuyendo. Y además está disminuyendo en un menos de 78% desde el año 1970. Es decir, que es considerable. Gran parte de toda esta pérdida de diversidad, la responsabilidad es imputable al crecimiento, al decrecimiento de la necesidad de utilizar más tierras. Luego además veremos que no solamente estamos utilizando más tierras, sino que estamos encima interceptando la productividad, es decir, haciéndola de manera intensiva. Luego, primer límite parece que está claro. No es necesariamente el límite al cual se referían los redactores originales, pero sin duda es un límite. Es decir, el subidero se nos está botando. El segundo límite. Bueno, todavía seguimos emitiendo CO2, que es el responsable del calentamiento del planeta. Pero es que en el año 2020 todavía estamos emitiendo. O sea, cuando ya deberíamos de haber empezado, al menos a disminuir, luego veremos si estamos llegando a tiempo. No, todavía seguimos emitiendo. Ha habido un cambio sobre quién emite más. Luego lo veremos más despacio. Luego les daremos transparencia donde ven más despacio. Donde se ve con más claridad cada uno de los bloques geográficos que más emiten. Pero bueno, al principio ya ven que en estos momentos es China, con diferencia del país que más contaminantes de CO2 está gastando la atmósfera. Luego lo explicaré más detenidamente esto. Como resultado de las emisiones de CO2, tenemos el problema del calentamiento global del planeta. Aquí lo tiene. Bueno, prácticamente, si tenemos en cuenta esto, diríamos que ya en el año 2020-2021 hemos llegado al menos un, al un grado y medio más de lo que los redactores del informe planteaban. No del informe, sino de los trabajadores de las Naciones Unidas. Todo depende de cuándo establezcamos el periodo con el cual vamos a compararle. En principio, que la temperatura suba a un grado y medio, el informe medio no es malo. De hecho, no sería la primera época en que hemos visto un incremento de las temperaturas. Ya se pudo apreciar en la Edad Media. De hecho, podemos hablar de que la Edad Media es un periodo en el que se crece mucho, precisamente porque hay un calentamiento en el planeta y que después de la Edad Media se empieza el crecimiento porque hay una reducción de las temperaturas. Luego, el problema de que haya un incremento de un grado y medio no es tan dramático. El problema es que se distribuye de manera muy asimétrica. Donde realmente se está produciendo un calentamiento muy peligroso es en los polos, donde están subiendo las temperaturas entre 4 y 7 grados. Esto significa que los polos pueden acabar descomponiéndose, elevando el nivel del mar y generando los famosos problemas que hemos visto. Bien, digamos que sí parece que hemos encontrado algunos límites. Ahora bien, los límites que hemos encontrado son a los que se refería el informe. O sea, realmente cuando los redactores del informe polemizan con el conjunto de la Academia, fundamentalmente con los economistas, ¿qué pasa? Que es que los economistas lo que le vienen a decir a los redactores del informe, como decía antes Michael, efectivamente ustedes son unos tremendistas. Están prácticamente diciendo que llegan los cuatro jinetes de la apocalipsis en 15 días. Y disponemos de instrumentos para gestionar esto. ¿Es cierto que se dispone de instrumentos? Bueno, vamos a ver. En el caso de los recursos, voy a empezar por los recursos no renovables. Que realmente, en el informe original del Instituto de Roma, el binomio dramático que se presenta es crecimiento de la población, recursos no renovables. Lo que los redactores dicen es que el agotamiento o el límite al crecimiento va a aparecer por el agotamiento de los recursos no renovables. Minerales, metales, alimentos, ahí es donde ellos ubican el problema o el escenario que consideran más probable. ¿Ha ocurrido eso? ¿Y qué es lo que le responden los economistas? No. ¿Por qué? Dice porque los recursos podemos hacer combinaciones distintas. La innovación y el cambio técnico, ustedes no lo han tenido en cuenta. Y como no lo han tenido en cuenta, no han podido destacar que podemos encontrar tecnología que nos permita utilizar otros recursos, que en su momento no sabíamos que podían existir, luego podemos sustituir unos recursos por otros. De tal manera que el límite natural, la economía que existe, le podemos despertar en el tiempo. Y a eso es a lo que responden los redactores del Grupo de Roma y del Grupo de 1992, es que acertan la crítica que efectivamente los límites son dinámicos pero que acabarán apareciendo. ¿Han aparecido? Bueno, pues no, realmente no han aparecido. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que voy a tratar de explicarles es que a fecha de hoy parece como que hemos sido capaces de gestionar el recurso no renovable utilizando el mecanismo de los precios. Ojo, lo cual no significa que tengamos razón. Voy a tratar de explicarlo. Lo que las economistas vienen a decir cuando se dedican a estudiar el mercado de los recursos no renovables es lo siguiente. El mercado y el sistema de precios pueden ser una institución que sirva para gestionar la escasez de este recurso. ¿Cómo? ¿Cómo lo argumentamos? Cuando el precio de un recurso sube, pongamos el petróleo, automáticamente se desencadenan una serie de cambios. En primer lugar, la demanda del recurso va a disminuir como resultado del incremento del precio. En segundo lugar, se va a iniciar un proceso de eficiencia. Vamos a comenzar a utilizar coches que tengan un menor consumo. Vamos a comenzar a aislar nuestras casas. Es decir, vamos a mejorar la eficiencia. En tercer lugar, asistiremos a un proceso de desarrollo de las innovaciones que den como resultado la utilización de otros recursos. Cuando el precio del petróleo comenzó a subir, comenzamos a mirar a los recursos, pero a las energías nucleares. Después comenzamos a mirar al gas, y ahora comenzamos a mirar a las energías renovables. Es decir, el precio del recurso sube y la demanda sigue cayendo. Pero al mismo tiempo, hay una reacción por parte de la oferta. Y esa reacción por parte de la oferta es que, ante las posibilidades de obtener nuevas rentabilidades, se desarrollarán inversiones y comenzarán a descubrirse. Luego ya se puede. Eso es lo que dice la teoría. Si lo que dice la teoría es correcta, entonces lo que tendríamos que observar es que los precios de los recursos naturales han permanecido relativamente estables a lo largo del tiempo, aunque hayamos podido conocer fluctuaciones. ¿Cómo explicamos las fluctuaciones? Porque los cambios llevan tiempos. La innovación no se produce de manera inmediata. El descubrimiento de nuevos yacimientos no se produce de manera inmediata. Luego es normal que, en el corto plazo, veamos que los precios cambian. Pero cuando rompemos el corto plazo y tratamos de sacar la tendencia, deberíamos de observar que los precios permanecen relativamente estables. Si es cierto que el mecanismo sirve para gestionar la escasez del recurso. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Aquí tiene el índice... Bueno, los commodities que son los precios alimentarios, los bienes alimenticios. ¿De acuerdo? Ahí, trigo, este es un índice que compone un conjunto de bienes alimenticios. Entonces, lo que se ve es que efectivamente hemos visto cómo los precios pueden fluctuar. Pero cuando sacamos la tendencia, lo que observamos es que los precios han ido cayendo. Entonces, esa es la tendencia. Luego, resumen. Estaríamos completamente en contra de lo que dice el informe de Pudroma. El sistema ha sabido capaz. ¿Por qué han ido cayendo a largo plazo los precios de los alimentos, a pesar de que la población ha crecido, se ha doblado? Pues ya hemos visto que hemos necesitado recurrir a un mayor cultivo. Pero es que además hemos incrementado la productividad de manera peor a los primeros. Aquí lo digo. Esto es la productividad. Dos millones de toneladas por hectárea. Ahí se ve claramente los que obteníamos en el año 1880 y lo que estamos ahora del año 2020. Es decir, estamos prácticamente multiplicado por cuatro la producción de alimentos de trigo solo en Estados Unidos. Ahora vamos a ver otros países, ¿de acuerdo? Esto es un evidente indicativo de que el cambio técnico ha servido para mejorar la productividad. Ojo, también esto es responsable de la pérdida de biodiversidad, porque la productividad la estamos mejorando con tecnología. Por supuesto, pero con la utilización de fertilizantes o de productos químicos que terminan contaminando. Pero bueno, esto que estamos viendo en Estados Unidos también ha ocurrido. Aquí vienen el caso de Europa. La productividad aquí casi la hemos multiplicado por 6. Aquí viene el caso de Australia y Rusia. Es decir, en general, los principales mercados mundiales han incrementado en el trigo. Pero podemos ver, ya se ha ido dos. ¿No estáis esto? ¿Vale? Aquí viene el maíz. Lo mismo, la productividad ha aumentado de manera considerable. Bien, luego en principio, por lo que se refiere a dar de comer a la población, y si solamente nos fijamos en la parte de alimenticia, el incremento en el número de hectáreas cultivables más. El aumento de la inversión, que ha dado como resultado un incremento de la productividad significativo, ha permitido hasta el momento alimentar a los 8.000 millones de personas que son. ¿Seremos capaces de alimentar a los 10.000? ¿Seremos capaces de seguir incrementando la productividad a un ritmo similar? Ahora, lo veremos. Hasta ahora, sí hemos ido a conocer. ¿En qué ha ocurrido con los otros metales? Aquí tienen el segundo bloque de los productos no renovables, que son minerales, energía, el resto. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo. Vemos cómo los precios van fluctuando, lo cual es normal, por lo que les he dicho antes, es un tarda en reaccionar, pero el precio sube. Sí que es cierto que esto estaría reflejando una cierta carestía o un cierto límite. Pero aquí está incluida la energía. ¿Qué pasa si eliminamos la energía? Bueno, pues si eliminamos la energía, comenzamos a ver que se estabiliza. Y que incluso en la época de mayor desarrollo, los precios comienzan a estabilizarse. Es decir, que no, teóricamente, si nos guiamos por el sistema de precios, no podemos decir que el límite de los recursos no renovables a los que hacía referencia, el informe de Judo de Roma, se haya producido. De hecho, esto es muy significativo. Aquí ven, esto es el crecimiento de Roma. El planeta. Fíjense ustedes, es el crecimiento, o sea, la explotación minera, sigue prácticamente el ritmo. Es decir, hasta ahora, insisto, hasta ahora, da la impresión de que crecemos, demandamos más recursos renovables, pero de momento, la producción parece que está siendo capaz de cubrir. Y eso es lo que nos explica esto, por qué los precios, por qué los precios están relativamente estabilizados. De hecho, aquí ven, cómo a medida los precios de los metales han caído desde el año 2020, flujúan, pero la tendencia es la que ustedes vean, realmente el problema radica en la energía. Aquí sí hemos tenido un problema. ¿Por qué? Pues porque la energía, o sea, la energía, cada vez consumimos más, y de todas. Y de aquí se puede ver cómo, a medida que hemos ido creciendo, las necesidades de consumo energético son mayores, y hemos usado todos los recursos que tenemos. La nuclear, hemos vuelto incluso al carbón. Bueno, nunca lo habíamos abandonado, pero las economías, efectivamente se están ahora subiendo el carbón. Luego, realmente, los precios de la energía, sí son los precios que más han subchado. Que de haber un límite, al recurso no renovable, ese, lo que podemos estar encontrando, en el caso de la energía, aquí ven incluso, cómo ha subido el petróleo. Luego, en principio, en principio, también es cierto que estos datos, son históricos, son datos que solamente tienen en cuenta, el momento histórico, en el cual, una pequeña parte del planeta, está creciendo a un ritmo muy significativo, y está haciendo una demanda de recursos importantes. Desde el año 2020, comienza, que es cuando las economías emergentes, comienzan a entrar ya en el mercado mundial, y comienzan a ser grandes demandantes de recursos, fundamentalmente China e India, comienzan a verse que las cosas se complican. Y hoy, el gran reto que existe es, cuando las economías emergentes, comiencen a acercarse a niveles de crecimiento y desarrollo, como los nuestros, habremos encontrado el límite, al cual se refería el informe. ¿O no? No lo sabemos. Hace apenas dos meses, la OCDE, acaba de publicar un informe, que trata de hacer una estimación, de cual será, la demanda de recursos no renovables, de aquí al año 60, teniendo en cuenta las economías emergentes. Digamos que sus resultados son optimistas, porque sigue el consenso de la profesión, que el consenso de las profesiones, como en un siglo no hemos visto límites a las no renovables, mantengamos que no hay ese límite. Digamos que lo que el informe de la OCDE viene a decir es, no debemos detener. ¿Por qué? Porque a medida que la eficiencia mejora, el consumo de recursos de no renovables va disminuyendo. Y eso ocurre en las economías desarrolladas en Estados Unidos, Canadá y Europa, fundamentalmente. Y aumentará el consumo de recursos de no renovables en las economías emergentes. Pero cuando alcance su nivel de desarrollo, éste comenzará a disminuir. Por otra parte, tenemos que tener confianza en que seguiremos encontrando recursos, aunque la productividad marginal vaya cayendo, y habrá que explotar lo que se llama la minería urbana, es decir, el reciclaje, o lo que también se conoce como la economía circular, de la cual, por cierto, ya hablaba en los primeros informes del Club de Arrona, es decir, el reciclaje. Ya veremos si somos capaces de que el reciclaje, o lo que llaman la minería urbana, sea realmente una fuente de recursos de no renovables. En principio, entonces, repito, el binomio que plantea el informe del Club de Roma originalmente, el crecimiento de la población agotamiento de recursos no renovables, hoy, a fecha de hoy, no parece que esa predicción haya sido correcta. Insisto, lo cual no significa que no pueda ser correcta cuando las emergen, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre con la otra? ¿Qué ocurre con la biosfera? ¿Qué ocurre con el medio ambiente? ¿Qué ocurre si se quiere con lo que las economías se denominan de recursos no renovables? Perdón, renovables, disculpen. Bueno, pues aquí lo que ocurre es lo siguiente. Nuestro grave problema del calentamiento es la concentración que tenemos de CO2 y fíjense hasta donde hemos llegado, dirá, estamos aquí. Es decir, la concentración es una barbaridad. Y esto sí que es, toda esta concentración se produce prácticamente desde el estallido de la revolución industrial. que hemos comenzado a contaminar, nadie era consciente de que el sistema no iba a ser capaz de absorber esto. De esto hemos sido relativamente recientes. Pero bueno, aquí lo que ocurre. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Cuál es el mayor responsable de toda la contaminación de concentración de CO2? Lo que se, fundamentalmente, lo que se suele imputar a la producción de alimentos, es una parte importante, pero tampoco es tan importante. Es cierto, y no solamente, sino que incluso la eficiencia en el sistema, por la gestión alimentaria, ha permitido eliminar CO2 y realmente donde se encuentra el problema es la vida. Por eso, tenemos que iniciar el proceso de descarbonización. Esa es la clave. ¿De acuerdo? ¿Quién contamina más? Pues se ha habido que, quien más se está contaminando en este momento es China, que prácticamente es el 27% de las emisiones globales lo hace China. Después está Estados Unidos, con el 15% de las emisiones globales. Ojo, hay que tener en cuenta que antes éramos nosotros. Es decir, esto comienza a ocurrir desde que las emerging, las economías emergentes, perdón, se han incorporado al mercado mundial. India todavía contamina poco, pero la población va a estar creciendo a una velocidad vertiginosa. En poco tiempo va a terminar pasando a China. Como comienza a adquirir un nivel de desarrollo similar, pues el papel de la India comenzará a aumentar. Como decía, en el segundo lugar está Canadá y después nos encontramos nosotros. Luego, realmente el problema de la descarbonización del planeta es un problema que afecta a China, a Estados Unidos y a nosotros. Es decir, somos los principales responsables de la contaminación y por lo tanto deberíamos de ser los principales agentes en la convención de esas emisiones. ¿Qué se está haciendo para la descarbonización? Claro, y aquí viene lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que lograr, este es el acuerdo que se llega en París, es emisiones cero. No queda más remedio. O sea, no se trata ya, o sea, tenemos que ya, si no emitimos, para que se hagan una idea de la intensidad, o sea, si la temperatura supera el grado y medio, pues en vez de desaparecer el 70% de los corales, que es lo que va a desaparecer con un y medio, desaparecería más. Si llegamos a dos grados, prácticamente olas de calor como la que estamos padeciendo las tendríamos cada cinco. Son las estimaciones que hay. Se producirían movimientos demográficos brutales desde zonas de desertización hacia el norte. Realmente la situación sería dramática y por eso se plantea quitar, o sea, lograr que en promedio subamos el uno y medio. Repito, subir en promedio el uno y medio significa que habrá zonas que subirán el dos y el tres. Y para lograr el promedio del uno y medio es por lo que tenemos que iniciar un proceso de emisiones cero. Pero no solamente hay que ir a emisiones cero, sino que hay que intentar un proceso de captación de CO2 a través del desarrollo de lo que se llaman subideros de CO2, que fundamentalmente son bosques y otros desarrollos tecnológicos. ¿De acuerdo? Bien, el acuerdo dice que en el año 2050 tendríamos que haber llegado a una emisión promedio cero. ¿Qué es lo que estamos haciendo para eso? ¿O por qué? ¿O cómo hemos llegado a esta situación? ¿Hemos llegado a esta situación? digamos que aquí nosotros en economía se suele utilizar lo que se llama para explicarlo, no van a entender sin ningún problema, lo que llamamos la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un pasto donde teóricamente la propiedad es de todos. Y la tragedia se produce porque como no hay nadie que regule, todos entran y tratan de obtener la mayor beneficio que obtienen. Y van metiendo una vaca o una oveja y así a base de ir explotando todo sin que exista ningún límite el comunal desaparece. Bueno, pues algo de este estilo ha ocurrido con el medio ambiente. Hemos ido expulsando al medio ambiente porque teóricamente el medio ambiente no es de nadie. No hay derechos de propiedad asignados sobre el medio ambiente. El medio ambiente es de todos. Y por lo tanto, todos nos hemos sentido con la libertad de utilizar el medio ambiente como un sumidero de nuestros desechos. Y ahora nos hemos encontrado con esta situación. ¿De qué es entonces lo que se está haciendo en estos momentos para frenar el calentamiento del planeta? Digamos que por un lado hay iniciativas orientadas a la descarbonización. Es decir, a contener las emisiones. Orientativas, vamos a llamarlas de decisiones políticas. Básicamente, hay dos formas de frenar la emisión de nuevos contaminantes en estos momentos. La primera es a través de un impuesto. Hay países que tienen un impuesto, nosotros tenemos en algunos casos un impuesto a los contaminantes del FUE, fundamentalmente. Y la segunda vía que se está utilizando es los mercados de... ¿Cuántos mercados? De... De... De emisión. De emisión. Los mercados de emisión. Los mercados de emisión. Estos mercados se inician. El mercado de emisión consiste en asignar derechos de contaminación. Es algo así como una figura de derecho de propiedad por lo cual se paga y se tiene derecho a contaminar. La administración, en el caso de la Unión Europea, la comisión establece los límites por la cantidad de contaminantes que se pueden lanzar, se asignan derechos y cada uno puede emitir paga por contaminación. ¿De acuerdo? Por supuesto, se sobreentiende que los límites de contaminación que se establecen por parte de las autoridades públicas son aquellos compatibles con alcanzar el objetivo. Bueno, el sistema se... La primera vez que se hace una cosa parecida a esta se hace en Estados Unidos en los años 70, 70, 80, creo que fue para contener la emisión de ácido sulfúrico y lo lograron. Consiguieron reducirla bastante. En el caso de la Unión Europea no se está consiguiendo porque se ha calculado mal, pero fundamentalmente el problema más grave que hay es que contaminar hoy es barato. Creo que aproximadamente se está pagando el precio medio de contaminantes como 3 dólares. 3 dólares por tonelada de emisión no es muy caro. Se estima que el precio de equilibrio, es decir, lo que debería de costar la tonelada para lograr un objetivo de emisión estero es 75 dólares y estamos pagando 3 dólares. Claro, cuando digo 75 dólares digo 75 dólares de precio medio y luego debería irse a un acuerdo mundial para alcanzar ese precio. Ese precio probablemente lo tuviésemos que pagar aquellos países que contaminamos más y que tenemos un nivel de desarrollo más elevado, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. China que tiene un nivel de desarrollo más bajo podría pagar menos de 75, tomamos 50 y las economías menos desarrolladas que contamina al menos podrían tener un precio más bajo pero se trataría de fijar un precio promedio mundial de 75 dólares. Y estamos en 3. Pero además estas estrategias de descarbonización solamente afectan aproximadamente se estima que al 5% de la cantidad de contaminantes queda todavía un 85% o un 95% que no se muere. Pero realmente esto funciona a veces. Ojo, aquí hay que tener voluntad política y ganas de cooperar porque con voluntad política y cooperación podría darse. Lo que pasa es que hay mucho debate sobre cuál es el instrumento mejor, utilizar el impuesto o utilizar el mercado de emisiones. Si utilizamos el impuesto sabemos que lo acabaríamos pagando todos. Si utilizamos el mercado de emisiones también lo acabaríamos pagando todos pero más escondido. Digamos que realmente la clase política no parece que tenga la voluntad necesaria no nuestro país sino todos los lugares de dar el paso primero a elevar el precio y en segundo lugar a tomarse lo serio. ¿Cuál es la segunda vía que se está utilizando para contener el cambio climático? Pues aquí ya es la innovación tecnológica. Pero claro esta vía tampoco es una vía fácil. La innovación tecnológica o el desarrollo de las tecnologías de las nuevas tecnologías o las tecnologías limpias y volvemos de nuevo a los recursos no renovables también demanda minerales. Aquí hay un cuadro elaborado por el Banco Mundial en el que se ve lo que se llaman los nuevos los minerales o los recursos no renovables de las nuevas energías y con qué aparecen conectados el aluminio el cromo el cobalto el cobre bueno ahí está ¿de acuerdo? Son los nuevos minerales. ¿A qué ocurre con los nuevos minerales? Si llegamos este es un informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía donde dice en estos momentos la demanda de estos nuevos minerales está aquí si la economía continúa al ritmo actual y si estamos haciendo las inversiones actualmente en el año 2040 la multiplicaríamos por 2 si vamos a un modelo de desarrollo sostenible la multiplicaríamos por 4 y si vamos a un modelo de 0 emisión en el año 50 la multiplicaríamos por 6 esta es la demanda que en estos momentos se estima va a haber de recursos no renunciables de los minerales conectados con las nuevas tecnologías la pregunta es aquí tienen el caso de algunos minerales los más significativos aquí ven cómo va a aumentar la demanda por ejemplo en el litio pues en el modelo de 0 emisiones es una probabilidad es decir los incrementos de demanda que se van a producir son brutales vamos a ser además en corto plazo porque tengan en cuenta que estamos en el 2022 y el compromiso es que hay que ir a una 0 emisión hay que buscar ya la neutralidad en el 2030 ir a 0 emisiones en el 2050 es decir que estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo en el que hay que y ahora vamos a ver dar abasto a esta ley bueno vamos a ser capaces aquí les traigo también también de la agencia internacional aquí tienen el tiempo medio de explotación de una mina para obtener estos recursos para que se hagan por ejemplo el cobre 16 años el litio 6 años y esto suponiendo que va todo bien y suponiendo que encontramos los recursos necesarios o en la cantidad necesaria para abastecer la demanda claro ¿qué es lo que ocurre? si tenemos un crecimiento de una demanda de artiginosa si tenemos dudas sobre la capacidad de reacción de la oferta pues aquí ven la estimación de lo que le va a ocurrir a los precios según el Fondo Monetario Internacional los precios pueden dispararse a niveles estratosféricos claro ¿qué va a ocurrir? que en primer lugar no tenemos toda la tecnología necesaria para ir en el año 2050 en 2000 no la tenemos vamos a suponer que logramos utilizar la tecnología hemos encontrado fórmulas de recopular la energía de tal manera que las energías renovables no sirvan lo que se quiere hay que disponer de los recursos minerales la presión que en estos momentos hay sobre la demanda es brutal va a estar accesible fundamentalmente a las economías más ricas que es lo que pero además ¿dónde están los recursos? este es otro problema bueno aquí los tiene los recursos los que vamos a acabar todos aquí tienen este el cobalto la República Democrática del Congo que es un lugar digamos poco recomendable China controla el grupo de minerales raros Rusia es decir podemos encontrarnos con serios problemas geoestratégicos no en vano Rusia está tomando posiciones en la República Democrática del Congo China está prácticamente comprando los recursos naturales de América Latina el principal dueño de las minas hoy en Brasil es China dato que ha hecho Brasil funciona cuando la economía china funciona porque es fundamentalmente proveedor de commodities luego realmente nos podemos enfrentar en relativamente poco tiempo a problemas estratégicos importantes por donde se encuentran los recursos que necesitamos para desarrollar la tecnología que nos va a permitir ser contaminantes equilibrios ahora bien con todo esto es suficiente no lo sé yo creo que si no hemos llegado a los límites en los términos en los cuales nos planteaba el grupo de Roma se parece bastante se parece igual el mecanismo o el driver del límite no es el que ellos hacían no es el que ellos le daban más probabilidad en su escenario central pero desde luego en lo que no se equivocaron es en anticipar que no podemos seguir viviendo de espaldas a nuestra naturaleza porque de ella obtenemos los recursos que necesitamos y si lo hacemos nos encontraremos con los límites y estamos muy cerca yo creo que no solamente hay que descarbonizar no solamente hay que desarrollar las nuevas tecnologías es que tenemos que cambiar nuestro modelo de vida no podemos seguir identificando el crecimiento económico con el aumento del producto interior bruto el producto interior bruto no tiene en cuenta los recursos que dejamos que utilizamos los recursos naturales tenemos que iniciar un proceso de cambio probablemente tengamos que hacer una vida más austera más austera si lo establecemos en comparación con la vida que hemos venido haciendo hasta ahora no en vano hace apenas unos días decía Macron el presidente de Francia que se acabó la época de la abundancia y probablemente no ande muy despistado no tenemos recursos en estos momentos o contenemos nuestro modo de vida y el consumo dramático que estamos haciendo de recursos o no es evidente que lleguemos al 2050 con emisión estero puede ocurrir que aparezca alguien y sea capaz de descubrir la tecnología que tenemos por supuesto que hay que hacer muchísimas cosas y otra cosa importante ya voy terminando y otra cosa que creo que es fundamental el protagonismo vamos a ver el mercado por sí solo no va a ser capaz de encontrar las soluciones luego probablemente ahora el péndulo corra si durante una época el péndulo corrió de menos estado a más mercado que es la época de la globalización hoy el péndulo vuelve a correr en la otra elección probablemente tengamos que necesidad de mayor estado tengamos que necesidad de mayor estado para tomar decisiones pero ojo no de un estado en el cual se delegue a un comité de expertos lo que hay que hacer los expertos pueden saber si el clima tiene que subir más uno o menos uno pero quien paga las consecuencias del cambio no es un problema técnico es un problema que hay que definir políticamente a quien va a ser se van a pagar las maneras y media y como se van a distribuir los costes y yo creo que no sé si realmente los estados o nuestra clase política o las propias sociedades estamos preparadas para asumir los retos o somos conscientes de los retos que tenemos no porque cuando vemos que la gasolina sube enseguida montamos un conflicto para que nos bajen los impuestos y en cuanto vemos que nuestro nivel de bienestar queda afectado de manera negativa o en vez de meter todos los meses un bien más a nuestra bolsa metemos un medio bien más a nuestra bolsa también nos parece mal necesitamos concienciarnos es necesario educarnos y todos y es necesario asumir que probablemente insisto tenemos que cambiar nuestro modelo de vida bien esto es lo que les quería contar y ya les dejo aunque no pueden hacer preguntas ¿no? pero bien preguntas gracias por haberme escuchado muchas gracias Felipe el debate lo hacemos luego después de momento o sea que ahora puedes desgrasar un poco no un poquito si a los que se quieren marchar dejan a ver los que se van a marchar el chile sin digo que aquí tenemos si veis aquí detrás hay unos libros los hicimos nosotros es formando el futuro la frontera viene a ser un resumen de las conferencias que hemos dado del año 2014 al 2020 lo sacamos un poquito antes de la pandemia y si alguien está interesado y no lo tiene algunos ya lo tenéis pero lo podéis lo podéis coger está a vuestra disposición están esas mismas también en la página web ahí viene un extracto pero bueno ahí viene un resumen bastante interesante y luego indicaros también que las próximas que tenemos previstas van a ser el 14 de octubre que tenemos una carta didáctica de la universidad de Deusto vamos a la competencia entonces con Elena Matute que nos va a hablar sobre la influencia de la tecnología de las personas internet de inteligencia artificial metaverso redes sociales hoy en día un tema muy interesante y luego solemos intentar dejar tres semanas un mes dentro de una conferencia de otra pero a veces por temas de de correspondientes pues ha coincidido que el 28 de octubre ya tenemos prevista otra con Rafael Chávez que es catedrático de la universidad de Valencia que es un experto en economía social a nivel mundial y nos va a hablar de la situación de la economía social en el mundo entonces esas dos son las son las siguientes que tenemos y estáis todos invitados y muchas gracias a Felipe bueno no sé si quieres abrirte alguna pregunta pero si no se lo adaptas a la comida pues ahora ahora comemos y luego hacemos el debate muchas gracias 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 gracias